¿En algún momento te pasó por la mente que iba a ser imposible salir de ahí y que igual no ibas a poder estar en la concentración ni en el partido con tus compañeros? Sí, pasó por mi mente porque yo decía que si nadie me sacaba de mi casa por las vías no iba a poder salir aéreo de Houston a Seattle porque era muy complicado. Los aeropuertos cada día cancelaban los vuelos y se veía las calles muy inundadas, imágenes que se ven en películas, en televisión, tronadas muy fuera, anoche era relámpago que en Panamá nunca lo había escuchado a ningún lado. ¿En algún momento sentiste que tu vida estaba en peligro al verte ahí atrapado literalmente? Tengo a mi esposa embarazada, tengo a mi hija, no podía transmitirle ese miedo a ella, sino que yo siempre le decía no tranquila que no va a pasar nada. Dios tiene control, todo se va a calmar para que ella también estuviera tranquila porque una persona, una mujer embarazada y si ella ve que el esposo está nervioso, el esposo tiene miedo, entonces los dos vamos a entrar en pánico y ni uno lo vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, tú ahora sí que le diste vuelta a la página, llegaste consciente de a lo que vienes, te pusiste la playera de tu selección de tu país y vas con todo a defenderla. El día de hoy te escuchábamos hablar sobre la selección mexicana y como hasta cierto punto ellos se sienten tan confiados de que van a ganar ese partido. Sí, ya llegué acá, ya estoy tranquilo, ya gracias a Dios todo bien, fue en Dios que todo no va a salir bien, ya hoy entrené mi primer entrenamiento con la selección, mente positiva, confianza, unión de grupo, hay un buen ambiente, hay una alegría, hay un ambiente de esa sed, de esa gana de triunfar. Sabemos que el médico es una selección fuerte del área, pero yo creo que a pesar de todos los logros que ella ha podido alcanzar, no pueden ver una selección de Panamá por encima de su hombro. Yo creo que esta selección está para grandes cosas y a una selección que viene recibiendo golpes en los caminos de eliminatoria, creo que ya estamos formados para dar el salto primero que iba a un día. ¿Se cree en la última Coca-Cola del desierto? Sí, es un dicho, es un dicho que uno dice porque ellos se creen lo invencible, ellos se creen el top de Centroamérica, ellos no pueden crecer el top de Centroamérica porque ya todas las selecciones han avanzado, Trinidad, Haití, Jamaica, todas las selecciones han avanzado y para ellos pueden ver la Copa de Oro que pasó.